Oscar Romero podría debutar el sábado. El paraguayo Oscar Romero no juega un partido oficial desde noviembre del año pasado, sin embargo tuvo su primer entrenamiento con la camiseta de boca y se lo vio en excelente estado físico y futbolístico. Si bien su incorporación al plantel Ceney se fue a último momento, el jugador venía realizando una pretemporada por cuenta propia en las instalaciones del Comité Olímpico de Paraguay. De la mano de Javier Valdecantos, ex preparador físico de boca y actualmente parte del cuerpo técnico de Guillermo y Gustavo Barros Echeloto en Paraguay, el gemelo de Ángel se puso a punto y ahora demuestra que está en las mejores condiciones físicas posible. Tanto es así que Sebastián Bataglia está analizando si darle minuto de juego en el próximo partido. No hay lugar para Salvio en el nuevo esquema. Si bien el técnico de boca deja atrás el 4-3-3 aún no se decide si lo reemplazará con un 4-3-1-2 o el clásico 4-4-2. Usa el esquema que use es casi una certeza que Salvio no será parte del once titular. Sobre su reemplazante corre una incógnita que a la vez nos ayudaría a descifrar la formación. Es que si Molinas o Romero reemplazan al Toto, boca jugará con enganche y si en cambio el director técnico opta por Juan Ramírez, el esquema pasará a tener dos volantes laterales. Independiente no quiere hinchas de boca en su cancha. Los dirigentes del Rojo suelen habilitar la venta de entradas para los hinchas no socios. Sin embargo, para este partido decidieron suspender la venta libre de entradas y solo los afiliados podrán hacerse presente en el encuentro de este sábado. La idea de los dirigentes del Rojo es evitar tener en su estadio una masividad de hinchas de boca, algo que pasó en Mar del Plata cuando Aldocibi y el conjunto de La Ribera se enfrentaron. Internacional de Porto Alegre quiere a una joya de boca. Si bien el mercado de pases argentinos ya culminó, no pasa lo mismo en otros países del continente. Por ello, dirigentes del Internacional de Porto Alegre mantuvieron una conversación con sus pares de Boca Juniors para lograr la incorporación de un jugador. El jugador en cuestión es Gastón Ávila, defensor de 20 años formado en las divisiones inferiores de Rosario Central. El PIBE fue uno de los pedidos del técnico del conjunto brasilero. Sin embargo, la propuesta de un préstamo con opción de compra no convenció a los dirigentes de Boca que rechazaron la iniciativa. El PIBE llegó a Boca en 2019 a cambio de 5 millones de dólares. Si bien hoy no tiene lugar entre los 11 iniciales, es una realidad que es altamente probable que jueguen los primeros partidos de Copa Libertadores debido a las sanciones de Marcos Rojo y Carlos Izquierdos. No es la primera vez que el cacique Medina se fija en un jugador de Boca. Anteriormente quiso contar con Sebastián Villa y ahora con Ávila, aunque claro, sin éxito en ambas ocasiones. Bosteros, si le está sirviendo esta información le pido que le dejen un me gusta al vídeo y que además se suscriban a este canal, ya que de esa forma me ayudan un montón para que este canal que es muy pequeño siga creciendo y de esa forma esta información le llegue a otros hinchas de Boca. Mauricio Isla podría jugar en Boca. El lateral quedó libre en el año 2020 y el Consejo de Fútbol trató de contratarlo. Sin embargo, el chileno prefirió aceptar la oferta proveniente de Brasil y terminó vistiendo los colores del Flamengo. Hoy en día sigue en la institución brasilera, aunque ya no es tenido en cuenta por el director técnico Paulo Sousa. Debido a no tener lugar en el plantel, el ex Juventus uno ve con malos ojos retornar a su país para vestir los colores de Universidad Católica. Esto abre la posibilidad para que Juan Román Riquelme vuelva a intentar incorporar a quien fuera uno de sus jugadores predilectos. Boca quiere extender el contrato de Agustín Rossi. Si bien en las últimas horas se conoció que Boca Juniors iría por Agustín Marchesin, esto estaría casi descartado por las pretensiones salariales del actual arquero del Porto. Dada esta situación, no pareciera que vayan a existir grandes cambios en el arco de Boca y confirmando esto desde el conjunto de La Ribera le acercarían una propuesta de renovación de contrato a su actual arquero, Agustín Rossi. Agustín, de 26 años, tiene contrato hasta junio de 2023 y en caso de no acordar una renovación podría negociar a partir de diciembre para marcharse libre en el próximo año.